Y llegamos a Sagitario. Y bueno, no es un secreto para nadie que Sagitario es uno de mis signos favoritos. Todos bellos sellos y todas bellas sellas. Alegres, optimistas y sí, ya sé, muy metepata diciendo las cosas tal como las piensan sin reflexionarlas. Pero fíjense que yo creo que son más las cualidades que los defectos que tienen las personas de este signo. Sagitario es un signo de fuego. Así que a pesar de lo agradables, simpáticos, hasta chistosones que pueden llegar a ser en ocasiones. Hay que buscar un pequeño letrerito chiquito que deben de traer por ahí en algún lugar que va a decir manéjese con sumo cuidado. Porque se incendia con facilidad. Sagitario es libre como el viento. Le encanta conocer, escuchar, probar, vivir. Y bueno, las emociones fuertes yo creo que son una de las cosas que más le gusta vivir. Son valientes, son divertidos. Bueno, bueno. También son muy optimistas hasta el hueso. Son de las personas que siguen sus sueños sin importar lo que digan los demás. No por ganar o por quedar bien con nadie hacen las cosas. Ellos hacen las cosas simplemente por satisfacción personal. Les encanta demostrar que tienen razón, que si bien hay personas que tienen situaciones horribles en este mundo, también las hay adorables, geniales y fáciles de amar. Es decir, no niegan lo malo que hay en este mundo, pero siempre van a tratar de demostrar que es más lo bueno que tenemos en el mundo que lo malo. Y tal vez por esto son de mis signos favoritos. Para mí Sagitario es otro de los niños terribles del Zodíaco, porque fíjense que no pierden esa capacidad de sorprenderse y tampoco se detienen a pensar en lo malo para hacer o dejar de hacer una cosa. Ellos siempre buscan lo bueno dentro de lo malo y viven la experiencia total sin importarles las consecuencias. Es que muchas veces les salen mal las cosas, pues sí. Que muchas veces les salen bien, pues sí. Que a veces son más las malas que las buenas, pues sí. Pero saben qué es lo que les compensa, que hicieron lo que se les dio la gana. Y esto realmente les sabe a puro chocolate a Sagitario. ¿Por qué? Porque son seres libres también. Como ya dije, son signos de fuego, así que son inteligentes, son muy vivaces. Pero Sagitario son como chispitas de fuego queriendo alcanzar el cielo todo el tiempo. Pero como ya lo dije, siendo un signo de fuego, pues más vale que tengamos cuidado con estas agradables criaturas. Porque así como son capaces de hacer las acciones y sacrificios más nobles, también las más notables explosiones de mal humor. Ah, pues que creían que todo era miel sobre hojuelas con Sagitario. Pues no, también tienen lo suyo, también tienen lo suyo. De los tres hermanitos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, aquí hablamos del más joven de los tres signos de fuego. El que se divierte sin cargo de conciencia. El que siempre intenta arreglar las cosas de manera pacífica. El que se toma las cosas como vienen. El que no estalla como su hermano Aries. El que no se preocupa demasiado por el que dirán, como su hermano Leo. Sagitario, si bien es cierto que tiene su dosis de interés económico como Leo, también es cierto que es el más espiritual. Él entiende que si se va de este mundo, no se va a llevar absolutamente nada. Así que se toma la vida como viene y la disfruta al máximo. Que lo critican, pues sí. Pero a Sagitario, poco o nada le interesa. Total, la gente siempre habla. Si es bueno, porque va a ser bueno. Si es malo, porque va a ser malo. Pero siempre van a hablar. Así que Sagitario hace lo que se le da la gana y se complace a sí mismo. Pero así como tiene su dosis de interés económico como Leo, también mis ángeles tienen su dosis de valentía, porque también son guerreros, ¿eh? Y llegado el momento, actúan como tales. Pero aquí tampoco crean que le urge mucho a Sagitario, ni tampoco tiene prisa por llegar a ningún lado. Él sabe muy bien qué es lo que quiere y no le interesa andar dando demostraciones por nadie. En su momento, si tiene que portarse valiente, lo hace. Si no, se toman la vida con calma, buscándole lo bueno a lo malo, como ya lo dije. Ay, qué hermosos los Sagitarios, ¿verdad, mis ángeles? Ay, qué dulces, divinos ellos. Ay, es que deben ser tan agradables. Eh, pues sí. Sí, definitivamente sí, por la buena, mis ángelitos, por la buena. Sin embargo, si nos olvidamos del tema de maníjese con cuidado. Sí, sí, de eso que les dije al principio, que hay que buscar ese letrerito pequeño que tienen en algún lugar. Si no se dieron cuenta de ese pequeño aviso de maníjese con cuidado porque se incendia con facilidad, pues créanme, mis ángeles, que se pueden llevar sorpresas muy desagradables con Sagitario. Bueno, a Sagitario fíjense que lo saca de sus casillas y lo enoja muchísimo la injusticia. Ya sea con él o con los demás, Sagitario no tolera que el más grandote se ponga al tú por tú con el más chico. No tolera la fanfarronería, no sé. Creo que muchos Sagitarios son del tipo que si ven que hay una pelea en la calle, pues la otra persona es más fuerte. Sin importarles qué pase, ahí van a ir a meterse y van a terminar en problemas. Es parte de que también ellos son un poquito malos para reflexionar. Y en el momento lo que les mueve es ese afán de proteger. Ah, porque ahí donde los ven son generosos y buenas personas. Y dan, y dan mucho, y ayudan, y ayudan muchos. ¿Por qué? Porque tienen muy buenos sentimientos, pero que les vean las caras de tontos, lo toman, mis ángeles, como una ofensa imperdonable. Y si ustedes dirán, abuela, eso a todos nos molesta, pues será, mis ángeles. Pero hay quien se toma una cerveza y se emborracha. Y hay quien se toma seis y anda como si nada. Así es de que aquí va en dosis. A Sagitario este asunto de que le quieran ver la cara de tonto, no lo perdonan. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas lo utilicen. Porque una cosa es que él ayude, porque quiere ayudar, porque le salió del corazón. Y otra cosa es que le tomen la medida. Es decir, hoy vas, le pides dinero porque no tienes dinero y te lo prestan, no le pagas. Vas otra vez y le vuelves a pedir dinero, que porque no tienes para comer, te vuelve a prestar, no le pagas. Vas una tercera vez, le vuelves a pedir dinero a Sagitario y te vuelve a prestar. Y no le pagas, pero resulta que ese día sale Sagitario y se da cuenta que estás comprando ropa en un centro comercial. Ahí va a decir él, ah, caray, o sea, no tiene para comer, va y me quita mi dinero y luego viene y se gasta mi dinero en ropa. No le está usando para comer. Este tipo de cosas a Sagitario, mis ángeles, lo molesta. No saben a qué grado. Aquí Sagitario sí va a tomar su distancia en el mejor de los casos. En el peor, tomando en cuenta que son muy metepata y dicen lo que piensan, pues te va a decir tu precio en euros. Y no le va a interesar si hay público, si vas con tu esposa, con tu esposo, te va a decir lo que piensa. Y no le va a interesar si le vuelves a hablar o no. ¿Por qué? Porque le diste la cara de tonto. Y eso Sagitario no lo perdona. Y ustedes dirán, y no es tonto que te pidan dinero una vez, dos, tres, y no diga nada. Pues no, mis ángeles, porque Sagitario jamás va a estallar de inmediato. A diferencia de su hermano Aries, que te atacaría de inmediato, Sagitario va a preferir siempre el diálogo. Va a buscar soluciones por medio del entendimiento. Pero si éste no se da, felicidades, acabas de ganar un enemigo formidable. Y aquí el, oh, qué lindo, qué lindo que debe de ser Sagitario un verdadero bombón, va a quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque va a gritar al grado de que lo van a escuchar en chiña. Te dejará claro que tonto no es. Y te dirá cosas no solo feas, también hirientes. Y como las va pensando, que creo que esta es la peor parte de Sagitario. Porque no crea que se va a detener a pensar, no, pero es que si le digo gorda, capaz de que la traumo. No, no, no. Te va a decir, mira, gorda. Y hasta va a hacer énfasis en las palabras. Y si tú eres una persona morenita que de repente te molesta, que te digan que eres morenita, te va a decir, mira, negra. ¿Por qué? Porque Sagitario, enojado, pierde totalmente las formas. Y si ya solamente pata, estando de buena, ya se lo podrán imaginar enojado a este bombón. Y esto, lo malo, es que una vez que pase el problema, pues Sagitario, como es buena persona, se va a sentir muy, pero muy mal por todo lo que dijo o por lo que haya podido hacer en ese momento que se enojó. Porque Sagitario sabe que no va a poder retirar una sola de sus palabras. Y esto a Sagitario, de verdad, que le provoca mucha frustración. Así que Sagitario pertenece a ese grupo de signos que prefieren no enojarse porque ya saben que una vez que lo encienden, ahora sí que es como cuando se prende un bosque. Comienza por una chispita y cuando menos acordamos no se puede apagar el incendio. Y no es porque Sagitario no quiera no decirle tonterías a una persona que la lastimen o porque no quiera él gritar. Es que simple y sencillamente no se puede contener. Por eso les decía que es importante no olvidar que Sagitario, con todo y lo lindos y bellos que pueden llegar a ser, son un signo de fuego y hay que tener cuidado. Pero el punto es que esto, Sagitario lo sabe y precisamente por eso es tan difícil que se enoje. Hay mucha gente que dice, ay, es bien cobarde, todo se lo toma a broma. Pues no es que se tome todo a broma, es que prefieren sonreír y ay, ya pues, ya, ya, cálmate. Sí, 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 ya está, como tú digas, sí, sí, lo que tú digas todo está bien, hombre, ya dejemos el tema. Esto lo hacen precisamente para evitarse problemas, por lo que les digo que ellos después de que estallan se sienten frustrados porque saben que lastimaron. ¿A poco creen que su símbolo, ese arco y esa flecha que traen es nada más ahí de adorno? No, mis ángeles, cuando están enojados, casi, casi lo pueden ver corriendo atrás de ustedes con el arco y la flecha. Con Sagitario, una vez que se enciende la hoguera, no la van a poder detener hasta que Sagitario saque toda la rabia que haya acumulado en contra de la persona que lo hizo enojar. Y ya dependiendo con quién sea el problema o de qué se trate, incluso se pueden alejar para siempre de las personas, sin volver a regalarles ni una llamada ni nada. O sea, cuando Sagitario corta, lo hace muy en serio. Y no, fíjense que Sagitario no son rencorosos en absoluto y tampoco viven planeando venganzas maquiavélicas, no les interesa. Ellos simple y sencillamente se alejan, continúan con su vida y se olvidan del susodicho o de la susodicha. ¿Por qué? Porque no les interesa. Si esa persona los hizo enojar, los sacó de control, no la quieren cercas para nada, ni en un millón de años. También es importante aclarar que Sagitario odia los reclamos, también lo ponen de muy mal humor. Si se supone que las personas que están con ellos de pareja ya los conocen, pues en teoría ya sabían que no les gusta dar explicaciones. Y si después de casados o de casadas tienen una pareja que está todo el tiempo pidiéndoles cuentas, con toda seguridad van a vivir como perro y gato. A esto hay que agregarle que Sagitario no tolera que le levanten la voz. Esto les molesta a un grado que ni se imaginan. Con Sagitario más vale no levantarles la voz, no gritarles, porque a partir de que llegue el primer grito, ahí la cosa ya cambió y ya lo encendimos. Por otro lado, Sagitario es uno de los signos que son muy libres. Así que eso de que les pongan cadena y después los anden celando, que los anden investigando, revisándoles los celulares, las bolsas, los bolsillos de los pantalones, los cajones. Esto, simple y sencillamente, mis angelitos, puede terminar no solamente en pleitos terribles, en separaciones. Yo conozco a Sagitario que se fue de su casa, porque una ocasión llegó y vio que su mamá estaba leyendo unas cartas que tenía ahí de una amiga. Con eso tuvo, no le dijo nada, agarró, empacó sus cosas y se fue de su casa. La mamá no lo pudo hacer entender, le dijo que andaba buscando una cosa, que andaba buscando otra, y él simplemente le dijo, estabas leyendo cartas que son mías y que a ti no te interesan. Agarró sus cachidaches y se fue a vivir aparte. Conozco a otro Sagitario que amaba a su mujer, como no tienen ustedes una idea. La adoraba, pero la mujer digamos que tenía un carácter un poquito, pues fuerte. Así que con frecuencia le gritaba, lo molestaba, pero él siempre esperaba que ella cambiara en algún momento. En una ocasión, estando en una boda, la mujer se le puso, pues de malas, le gritó delante de la gente que estaba en la mesa, se puso en un plan súper pesado la mujer, se levantó muy tranquilo, nos dijo, bueno, fue un placer verles, me tengo que retirar. Se fue. Como a la semana, nos enteramos que simple y sencillamente cuando llegó la esposa a su casa, él ya no estaba, desapareció mis ángeles. Y tengo entendido que es hora que no se entera de dónde está. Le manda dinero para sus hijos cada mes católicamente, pero a la fecha le deposita su cuenta, el dinero de los niños y se acabó, pero ella no ha podido volver a hablar con él a la fecha. Y hago la aclaración, ¿eh? No son rencorosos. Cuando no aguantan a una persona o a una situación, lo que hace Sagitario es salir de su vida y asunto arreglar. Y por esto habrá mucha gente que los trate de irresponsables, de malas personas, de infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo yo que Sagitario realmente sí sabe aguantar mucho. Lamentablemente, mis ángeles, pues Sagitario es uno de esos signos que, como ya lo dije, son libres. Ellos lo que quieren es vivir tranquilos, no les gusta el caos. Y sí, sí, yo sé que en este momento muchos que me están oyendo deben de estar pensando. Pero también di lo malo, abuela, que sí son irresponsables, que les encanta la fiesta, que les encantan los amigos. Pero fíjense que no, porque esto depende de muchísimas cosas y no podemos generalizar. Como en todos los signos hay responsables y existen también los irresponsables, esto ya no es una cuestión de qué signos somos. Lamentablemente, mis ángelitos, como yo lo digo a cada momento, somos conglomerados de muchas cosas. Y lamentablemente, pues depende de cómo se nos trató, cuáles son los valores que nos dieron, si nos enseñaron o no responsabilidad en casa, son un montón de factores. Así que no podemos generalizar a todos los Sagitarios. En mi caso, sí conozco algunos que son muy divertidos y muy responsables. Y también conozco otros que son muy serios y muy responsables. Incluso por ahí conozco un par de papás solteros que se han dedicado a sus hijos. Las mujeres se fueron con otra persona y ellos a la fecha. Padres y mujeres que se encargan de su familia, no le piden nada a nadie y tienen niños felices. Así que nada de generalizar. Lo que sí es muy bueno es recordar que Sagitario, al ser un signo de fuego, es muy impulsivo. Así que puede estar pensando durante mucho tiempo en tomar una decisión porque ya se hartó, porque lo están molestando y se queda en el mismo lugar. Pero un buen día, hay algún problema, alguna tontería y toman decisiones en el momento, mis ángeles. Y pues definitivamente en el momento pueden tomar muchas decisiones equivocadas. Enojados pueden no solo ser desagradables, mis ángeles. También pueden ser hasta dramáticos, histéricos y eso sí, muy hirientes. Afortunadamente Sagitario no es un signo agresivo en absoluto. Tampoco son vengativos. Y creo que una vez que se apaga el fuego, como ya lo dije, se sienten culpables. Pero si ya son muchos los pleitos con esa persona o con esas personas, lo más seguro es que Sagitario agarre sus cosas y se aleje. Y muchas veces, mis ángeles, ni a Dios va a decir, ¿eh? Por eso les decía que con Sagitario, cuando están enojados, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos cómo van a actuar. La parte, cuando digo no son agresivos, me refiero a un Sagitario como signo zodiacal. Lógicamente un Sagitario que durante su niñez recibe violencia por parte de mamá o de papá, pues sí tienden a repetir patrones y pues esto se los va a decir cualquier psicólogo, pero ya no es una cuestión de ser Sagitario. El signo de Sagitario, a mi gusto, es un signo muy agradable, pero por supuesto que no tiene nada que ver el signo zodiacal con las heridas que traigamos nosotros ya de vida, por lo que les comentaba de que somos conglomerados. Eso se los digo porque yo sé que muchas parejas de Sagitario, tanto de hombres como de mujeres, en este momento deben de estar pensando, abuela, véngase a conocer este bombón que tengo en la casa, véngase a aguantarlo a ver si es cierto que son tan lindos y adorables, véngase a vivir a mi casa una semana a ver si es cierto que no es un irresponsable amiguero, etcétera, etcétera. Pero pues hay de todo, mis ángeles. En todos los signos tenemos, ahora sí que es un tido rico de personalidades, pero aquí yo hablo de manera general de Sagitario. No estamos tomando en cuenta ascendentes, ni mucho menos simplemente Sagitario. Una recomendación, chéquense cuál es el signo ascendente de su pareja o de ustedes que me están oyendo si son Sagitarios y chequen ese ascendente cómo es cuando se enoja. Ahí tal vez esté la respuesta de por qué de repente unos son más enojones que otros o que de repente yo digo no son vengativos y por ahí alguno que tiene alguna cicatriz profunda de Sagitario esté pensando, no abuela, pero si a mí me hizo tal, tal. Bueno, ese Sagitario capaz de que tenía un ascendente de agua, un escorpioncito, qué miedo, un cáncer que son calladitos pero muy efectivos, un piscis. Hay que revisar porque debe de haber un porqué. Pero aquí estamos hablando de cómo se enojan y eso creo que ya nos quedó claro a lo largo del video. Ahora bien, ¿son malos? Pues no, en realidad no son malos. Saben que son seres libres. Creo que las personas que se enamoran de ellos o de ellas lo saben desde que empieza la relación. Y como siempre lo digo yo aquí de Géminis, de Acuario y de Libra, mis ángeles, no se puede atrapar al viento. Aquí también se los aplico a Sagitario porque Sagitario, a pesar de que es un signo de fuego, también son muy libres. A ellos no les gustan las ataduras. Y lo que sí puedo decir es que mientras que dura el romance, mientras no lleguen las responsabilidades, Sagitario puede ser la mejor compañía. Pero cuando el cuento se pone serio, cuando las responsabilidades llegan como cascada de la mano de peleas, Sagitario tiene muy claro en dónde no quiere estar. Así como cuando comienza una relación tienen muy claro con quién quieren estar. Cuando comienza a haber demasiadas discusiones, demasiadas peleas, también saben con quién no quieren estar y en dónde no quieren estar. Y bueno, sus parejas, a pesar de saber cómo y quiénes eran, pensaron que con amor y con unos besitos iban a poder cambiar a Sagitario. Y no, mis ángeles, Sagitario, pues definitivamente es paz, es optimismo, pero no les gustan los problemas. Ahí yo creo que entra eso de que muchos dicen que son irresponsables. No, creo que más bien le huyen a los problemas y a los lugares donde hay demasiados pleitos, los lugares donde siempre hay malas noticias, etcétera, etcétera. Ciertamente, cuando llegan las responsabilidades, las relaciones se ponen más intensas y Sagitario no le saca los problemas ni a las responsabilidades. Le saca a tener que resolverlo solo Sagitario, ya sea mujer o sea hombre, y que la pareja únicamente quiere estar ahí como de adorno. Bueno, aquí sí, sí, ya tenemos el problema de que no se quiere comprometer la pareja a ayudarles a salir de los problemas y todavía me les reclaman y los presionan, pues sí, lo más seguro es que sí sean irresponsables. Pero malos no son, definitivamente. Pero bueno, mis ángeles, si tú que me estás oyendo eres un Sagitario, o bien si tu pareja es Sagitario, o conoces un Sagitario que viva contigo en casa, tu hermano, tu prima, no te me vayas sin dejarme en la cajita de comentarios. ¿Qué es lo que los hace enojar? Si tú eres un Sagitario, ¿qué mejor? Cuéntame qué te hace enojar, qué tanto se equivocó la abuela. La abuela aprende muchísimo de ustedes, aunque no lo crean, yo sigo aprendiendo. Y en los próximos días, las personas que entren a ver este video, con toda seguridad van a venir a ver qué hacer para no enojarse con su Sagitario, o qué hacer para contentar a su Sagitario. ¿Qué mejor si es un Sagitario el que nos deja ahí en la cajita de comentarios? ¿Qué te enoja? ¿Cómo te contentan? ¿Qué te dispara? Cuéntanos, que tanto la abuela como las personas que vengan a leer los comentarios te lo van a agradecer. Pero bueno, mis ángeles, no se me vayan sin regalarme un like si les gustó el video. Y bueno, ya se las saben. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, se van a divertir. Yo soy Gina Mateos y estoy encantadísima de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.